...en la familia... ...en la gente ha tenido tantísimo buen impacto. De hecho, nos agrada el saber que hay muchas... ...a saber el porqué de las cosas, a enterarse... ...siempre que dice por qué se puede explicar de una forma amena y además tenga una base científica. Este año, por lo tanto, hemos hecho una segunda parte con el mismo título. Vamos a hacer cuatro sábados, se inaugura hoy, luego el 7 y el 28 de mayo, y el 11 de junio se termina. Son cuatro sábados exactamente con la misma... Sabéis que todo se celebra al mismo tiempo el cuarto centenario de la publicación del Quijote y año mundial de la física. Y realmente, o desgraciadamente, esas celebraciones, esos nombramientos de día mundial, año mundial, suelen servir para escribir ríos de tinta, ríos de palabras, muchas fotografías y sacar muy pocas cosas en claro. Concretamente, se pretende, por ejemplo, que todos los niños lean el Quijote, lo cual me parece una barbaridad. Y me parece que lo más bonito sería, no crean en el Quijote ni conozcan a Cervantes, sino que la gente aprenda a leer, celebre leer, es decir, que disfruten leyendo. Bueno, pues el año mundial de la física se hace, como sabéis, porque coincide el centenario de la publicación, el primer centenario de la publicación de la teoría especial de la relatividad de Eich. Está declarado por esa causa año mundial de la física. Bueno, pues tampoco es lógico pretender que la gente conozca la vida de Eich, ni siquiera que sepa qué quiere decir la teoría de la relatividad. Sin embargo, sí sería muy interesante que el público en general, gente en general, no científicos ni físicos, pues supiesen cosas realmente que pasan en la vida cotidiana. ¿Por qué se forman las olas de los tsunamis? ¿Por qué funciona una olla de presión? ¿O por qué hay dos mareas diarias? ¿O por qué se forman los rayos de una tormenta? Es decir, cosas que estamos acostumbrados a escuchar, a leer, sin embargo, nadie tiene explicación. Bueno, pues eso, y que la física y la ciencia en general formen parte de la cultura, de la cultura, que no solamente... La actividad visual no es importante. En primer lugar, quiero dar las gracias a la gente, Manolo, Sebastián, toda la gente del centro Principia, que ha tenido la amabilidad de pensar en mí para este tipo de actividades, que yo creo que son interesantes, son importantes, y sobre todo son metras. Empiezo a... Seguramente podría intentar, podría tirar más tiempo a la gente. Por lo tanto, anotando una libretita, tengo anotada desde el orden de 300 actividades que se pueden hacer en una comunidad familiar. Uno ha notado esta cosa con fundamento físico. Dejo lo que tenga fundamento químico y lo que tiene fundamento matemático, juegos con olivas. En mi tierra se llama olivas, yo sé que aquí lo digo otra cosa. Pero aceitunas y palillos, hay un libro muy bonito que se llama... Se llama Paul Buen, el autor, recuerdo que está encantado de juegos con aceitunas y palillos de sobremesa, son matemáticas. De química, habría muchas cosas que hacer en la pre-cocina, en lo que se cocina, en cómo se preparan los alimentos. Y de física, pues, mientras comemos, mientras hablamos, para acabar a tomar la copa. Aquí he puesto una copa y la marca, perdóname, con una marca, pero Carlos III fue un rey, digamos, que fomentó la actividad científica en España. Y la niña del mono lo venís a ver al final que tiene algo que es la ciencia. Pero, en fin, una fotografía de lo que es típicamente una sobremesa. De acuerdo, voy a utilizar la pantalla para ilustrar dos cositas. El resto lo voy a hacer de todo aquí, el año pasado, cuando lo hice, fue pasándome mucho la pantalla de fondo. Me acompañaba y ahora no, ahora voy a utilizar la gente de Andalucía que se está movilizando por conmemorar el centenario de la teoría de la catividad de Einstein y más cosas, también es el cincuentenario de cuando murió Einstein hay muchas cosas que conmemorar pero siempre es una excusa buena para hablar de ciencia pasa por bien y luego yo vengo de la Universidad de Murcia y salí con los electrónicos si alguien quiere, por algún motivo que sea, contactar por algún motivo que sea alguna cosa que no entiende y yo voy a intentar comentar las cosas en la efectividad de este tipo de actividades que yo empecé haciendo un poquito de memoria retrospectiva pues cuando era pequeño si se ve que iba a ser físico, si se ve que iba a dedicarme a este tipo de cosas, yo doy clase de física para físicos, física para ingenieros no doy clase de física para didáctica de la física, es un ambiente diferente yo me encuentro con gente de ecuaciones y de toda la vida o sea, física puridad, yo soy físico teórico estudié en Valencia, yo soy de Alicante y trabajo con Murcia, yo me he recorrido la franja mediterránea y en un momento dado, cuando era pequeño pues se hacía cosas tan las habéis hecho muchas veces vosotros pero cosas como aguantar esto con los tenedores así yo solo se ve que la física era para entretener a los primos más pequeñitos cuando la comida se alarga mucho en Navidad o las informes familiares o para entretenerlo, que me aburro tal y hay gente que juega al bingo, gente que juega a las cartas gente que ve la tele y que no me gusta ninguna de esas cosas pues la vas viendo por ahí y al final haciendo retrospectiva yo empecé haciendo esto, que costaría ya 30 años cuando era pequeña y ahora pues la recopilas y le sacas un poquito de más pringue cosas que estás utilizadas dosificadamente en una clase son muy interesantes que el público lo agradece y si no pues el gran público va a pasar lo bien y chico y se acabó ¿de acuerdo? así que pasado el breve preámbulo de las 300 y pico cosas que tenéis seleccionadas pre seleccioné 60 y al final dije bueno vamos a dejarlo en 230 y con muchas cosas me pasan por la cabeza igual no hay ningún idioma establecido comida familiar estamos en la comida familiar y la comida familiar en el fondo de pantalla no tiene nada que ver la comida familiar habréis visto alguna veces si no la comida familiar en una casa en una bodega en algún restaurante habréis visto este artilugio no sé si la habréis visto pero esto sí que la botella es daño en relación de la física no sé si la veis que se aguanta es bastante llamativo yo como me gusta llamar la atención porque no fui a un congreso de enseñantes a donde era en el CERN Ginebra digamos en el Santa Santorum de la física teórica de altas energías un lugar fabuloso para investigadores donde reunieron a 500 profesores de toda Europa enseñantes de secundaria de universidad de primaria y yo estaba en el ámbito de física y jueces que fue lanzar el año pasado algunas de las cosas eran repeticidas pero no la mayoría no pues la que estaba bebiendo y las marcas lo siento que son las marcas a mí no me gusta la Coca-Cola estaba bebiendo un buen día un buen día pues mira esto es como un juego de magos tú haces eso yo sin tanta parafernalia con lo que estoy bebiendo en la mano hago esto y lo deja así y en definitiva la física que hay subyacente aquí es la misma la física de esta lata de refresco en forma parece la torre infinita de pizza está así fijaros que estáis tomando una cerveza en una cafetería y cuando acabáis la dejáis así el camarero se queda un poquito mosqueado si se queda la esquina pues queda más más llamativa o sea buscando la situación hay que practicar a mí me ha salido bien porque me ha ayudado mi familia que están aquí conmigo a preparar todo antes pero hay que practicar este tiene agua lo que tiene dentro es agua no sé si lo dices y lo que tiene agua es a un nivel tal que a ver si encuentro un palillo este palillo chino el agua está a un nivel digamos dos dedos de altura tres dedos cuatro dedos depende un nivel dos, tres, cuatro dedos de manera que al inclinarlo el centro de masa de la lata y el agua adentro está en línea con la base de apoyo y esto aunque no lo parezca el centro de masa de la botella de la tabla está en línea el centro de masa no está aquí en el centro de la botella está un poquito más abajo porque la madera también tiene está en línea con la no sé si se ve a lo mejor lo ven frente de allá pero también un poquito por acá para que la gente que está en línea con esta pequeña base de apoyo y esto es una una queja muy fácil de fabricar en un taller de escenología en un centro de enseñanza es fácil de fabricar lo que pasa es que los italianos que son más cucos esto es estética italiana esto es estética digamos esta es estética italiana no me digáis que es más bonita en la italiana pero es más fácil esta es más fácil porque la base de apoyo es como diríamos todo el mechero este amarillo es base de apoyo entonces junta la estética bonita con la facilidad y esto es un chollo pero realmente es bonita fácil de hacer esta ya no sé como sería fácil de hacer pero juegos de equilibrio hay muchísimos que se pueden hacer en una comida familiar y esto es lo dejamos por ahí aparte de la comida lo que está para empezar la comida también veis que tengo palillos que pueden servir para el entretenimiento dejamos así para que se vea así que la lata de gaseosa no todas las latas son iguales porque las latas unas ahora vais a ver que no todas las latas son iguales unas son de un aluminio otras son de otro aluminio y entonces la cantidad por ejemplo hay una que tengo por aquí esta con esta ya la ha vaciado con esta que es Amstel esta costaba más conseguir el equilibrio esta era más fácil porque aquí en esta tiene la pared tan delgadita tan delgadita que yo controlo con el agua soy yo el controlador esta tiene la pared no muy gruesa bastante delgadita no muy gruesa pero más que esta entonces ya el centro de masa esta se me escapa controlarlo más fácilmente esta la hago enseguida así que con latas cuidado que latas sean las digamos las alemanas las americanas son las más fáciles de controlar porque uno pone el agua a gusto y poner si lo hacéis poner la mano yo lo he hecho así de la rica porque ya controlaba poner la mano debajo porque se cae es un poco y luego que la mesa esté horizontal si la mesa no está perfectamente horizontal cuando lo dejéis si hay alguien que sea físico químico o digamos tenga conocimientos hay una cosa que son padres de fuerzas entonces si está la mesa un poquito no perfectamente horizontal esos padres de fuerza hacen que gire entonces uno se pone nervioso le pega un cachete y lo tiráis peor de acuerdo entonces voy a vaciar el agua está aquí en esto era de una comida familiar donde se pone vino a refrescar y fijaos voy a poner estas torlatas aquí con las latas se puede hacer 20.000 cosas pero incluso una cosa no ha tenido un guión va a mí en la cabeza es que son de esto que a uno le pasa por la cabeza 20.000 cosas yo tengo voy a intentar quitar los trastos estos no sé si lo ve todo el mundo bien esto está lleno de agua ya que tengo una lata de Coca-Cola y otra lata de Coca-Cola light en qué se diferencia la Coca-Cola de la light la normal de la light lo sabéis básicamente en el edulcorante que lleva se pretende que esta engorde menos que esta digamos que en términos cotidianos es el que le echa una cucharadita de azúcar al café o el que le echa una pastillita de sacarina o cualquier edulcorante artificial entonces fijaros la diferencia o no la diferencia debería verla las hormigas detectan la diferencia entre la Coca-Cola y la Coca-Cola light echáis Coca-Cola en el suelo y las hormigas un poco las antenitas y ven esto es lo mío empiezan para poco y echáis Coca-Cola light y como no le encaja en lo que le tienen las antenitas con el tipo de molécula que es la de la sacarina o el como se llame francamente no lo sé porque no soy químico pero la light lleva otro tipo de edulcorante como esa molécula del edulcorante para nosotros sí que da el sabor pero no tiene la configuración reconocible por las antenitas de las hormigas en mi caso esta se pone como lo que hay una caravana de hormigas probadlo si tenéis ocasión pero fijaros yo dejo caer esta no la voy a dejar de golpe porque se puede romper el vidrio bueno dejo quedar así para que no caiga de golpe y se va a pique ¿lo habéis visto? que se da pique esta es la Coca-Cola light tiene menos azúcar de hecho esta tiene esta la normal tiene una cucharada de azúcar y esta tiene una pastillita de sacarina por hablar en términos coloquiales no es sacarina es otro producto ¿cuál pensáis que será más densa de las dos? esa que tiene una cucharada así un barco con un puñado de grano o este barco con menos grano esta parece que sea menos densa ¿de acuerdo? y hay una cosa que cuentan en todos los libros de texto que vienen de Estados Unidos que no va a pasar ahora que es la Coca-Cola light debe de flotar y no va a pasar ahora porque esta está hecha aquí o sea las Coca-Cola si echas light aquí o allá no son iguales esta es light light no va a flotar tengo aquí la diet diet que es americana esta la encargué precisamente para esta charla y esta es exactamente cumple esta es el mismo propósito que esta la de no engordar a la gente que se lo crea ¿me acuerdas? entonces esta la dejo la española y a pique y se supone que está hecho con flotar un poquito porque flota pero no flota se le queda para arriba la parte que tiene la burbuja pero no flota en cambio esta la americana que se supone que es la misma que la plateada el esquema es el mismo lo dejo no sé si lo veis que está arriba voy a acercarlo ¿lo veis? esta está flotando esta no se ha ido al fondo no toca el suelo y esta y la de abajo sí que toca el suelo no sé si lo veis que no quiero mojarme ¿no veis que la de abajo sí que toca el suelo? y esta no ¿se ve o no se ve? la americana ¿qué tiene la americana diferente? entre otras cosas el aluminio ¿habéis visto que los americanos hace mucho las películas de coger la lata de aluminio se la aplastan hazlo toco una lata de aluminio la estructura tubular de las latas aguanta mucho la resistencia de los cuerpos hay una experiencia que no sé si me saldrá ahora porque no estaba en guión que es ponerse de pie encima de una lata la estructura tubular aguanta mucho muchas estructuras de animales son tubulares lo que pasa es que si yo me subiera tendría que ser con mucha no sé si sucederá pero se puede hacer eso subiéndose poquito a poquito esta vez no está en guión sí sí ya tengo una cosa al lado es que habría que subirse desde la cima habría que subirse desde la cima pero una experiencia bonita de hacer porque puedo aguantarme si me doblo no si me doblo si me caigo me caigo no pasa nada si nada más es que conviene que la vida para me ayude me ayude me ayude es que impongo el pie así y producen fuerza tecisa y a dudar en la ciencia de materiales para la ciencia de materiales hay un artículo de investigación y ciencia de la ciencia de la construcción de la lata de gaseosa de la cantidad de aluminio que han ideado ahorrarse hacer las paredes que además de la mitad bueno sigo con la lata de gaseosa ya que estoy con lo mismo esto esto puede ser un juego o un entretenimiento tengo dos latas de gaseosa si yo soplo en medio hacia donde se van unas latas ¿qué creéis? ahora soplo para allá y ahí lo veréis ¿qué creéis? se va para los lados uno dice que se va para los lados es una cosa plausible por ahí dicen dos por ahí dicen dos que se juntan mis hijas que se juntan bueno la primera fila lo vemos ¿eh? la experiencia está montada donde volar de de polispan o porque vos aparatas aquí en el centro principio que es un centro para quitar sus ombrenos en Murcia quisiéramos tener un centro así gracias ¿eh? y la explicación en la cual termine esto la explicación que se da del principio del Nui es muy pillado los pelos a mí me gusta más otra que es la de la tercera ley de Newton principio de acción y reacción y es debido a la viscosidad del aire cuando yo lanzo aire estamos así estamos así cuando yo lanzo aire por aquí el aire por aquí se queda pegado a las paredes como eso de las teteras cuando se vierte siempre queda el chorrito el aire se queda pegado a las paredes y sale así si el aire sale así por conservación de un montón lineal si el aire sale así la lata tiene que ir a sal por conservación de un montón lineal entonces esa explicación es más plausible de dos maneras la física de fluidos es es una parte de las físicas más antiguas pero teóricamente menos resueltas es muy fenomenológica pero invocar la ley de Bernoulli se puede invocar pero las cuentas no salen como deberían pero bueno es una forma de explicarlo la ley de Bernoulli el principio de Bernoulli diría que aquí como el fluido efecto Venturi va más deprisa como aquí va más deprisa hay menos presión y por lo tanto la presión atmosférica hace que colapsen las batas pero lo que yo digo es por aquí el fluido sale se pega al reborde de las paredes de la lata y al pegarse al reborde de las paredes se desvía para allá el fluido como al principio el momento lineal no tenía componente a lo largo de mis brazos sale así y no hay momento lineal a lo largo de oreja a oreja mía o de hombro a hombro y si esto se desvía aquí otra cosa tiene que irse para allá así que tenéis dos explicaciones yo prefiero la segunda pero insisto que ya lo traen con pinzas porque hay muchos torbellinos hay muchas cosas de turbulencia seguimos voy quitando cosas de encima de la mesa y así bueno la botella de vino la tengo por aquí lo voy a poner lo que yo empecé a hacer cuando era pequeñito era esto dos tenedores un corcho y un palillo y era esto esto que aparentemente se hace algo así como si se fuera a caer ¿lo veis? debería caerse debería a ver si lo hago bien debería caerse o quizá lo veis mejor aquí no se cae eso es un muñeco equilibrista lo venden en muchos sitios con forma de pajarito pajarito es esto las alas las alas el pico y el cuerpo como si te lo venden entonces esto ¿por qué se mantiene tan bien en equilibrio? un equilibrio francamente muy estable ¿por qué? incluso si yo pusiera un palillo aquí encima hay experiencias de física en las cuales se pone un palillo si esto estuviera descorchado no lo voy a descorchar si esto estuviera descorchado se pincha un palillo aquí en el corcho y está aquí encima se aguanta muy bien en los libros de física recreativa del siglo XIX que era una de las actividades más interesantes que se han ido perdiendo no sé por qué porque siguen haciéndose veladas literarias menos como otra la gente se reúne a leer sus poesías y uno dice ¡qué bonito! siguen haciéndose veladas musicales a nivel de digamos de mecenazgo o a nivel de amigos vamos a juntarnos para hacer música mala buena o para hacerle escolarmente a los niños que participen de la música luego no hay de músicos y de literatura o de pintura tanto hacen tanto niños llegan con los dedos sucios de colores las veladas científicas se hacían en el siglo XIX y se han perdido y es un entretenimiento vamos de primera magnitud y bueno lo que yo estoy contando aquí pues es que le debo en cierta medida de eso el centro de masa de este sistema no está ni en el tenedor derecho bueno ni en puesto izquierdo ni en este centro ni en este tenedor pues en un sitio intermedio en el eje vertical el eje vertical no está ni por arriba ni por abajo está más o menos por aquí y el centro de masa si está debajo del punto de apoyo fijaos lo que sucede en términos energéticos si yo hago esto estoy elevando el centro de masa y un sistema si puede dice yo no quiero tener tanta energía potencial gravitatoria si puedo tengo menos baja el centro de masa en términos de fuerza en términos de fuerza hace un momento también se puede hacer la explicación pero ahora es que hay más numeritos pero bueno ahí está y sigo con tapones este todo lo que esto es un libro muy bonito que se llama el autor se llama Tisandier T-I-S-S-A-N-T-I-E-R Castón Tisandier que es un libro que se llama Recreaciones Científicas sin laboratorio no sé qué nombre con el título francamente es un libro cobrado por 2.000 pesetas 12 euros de sordes es una reproducción fácil que la venden todavía y la verdad es un libro una gozada de experiencias que hay de física de química de matemáticas una gozada y está es un clásico bueno en este libro el clásico es tan clásico que lo hacía con la cabeza de un pájaro este ve la cabeza desde aquí para arriba con un pico largo y está la cabeza disecada porque antes lo aprovechaba todo el animal una muerte digna de un animal bueno sigo con más experiencias con el tapón esto es un tapón de vino esta la descubrí esta sí que es un descubrimiento de casualidad de chiripa de chamba de potra no sé cómo se dirá por aquí pero esto dice estás aburrido en la comida familiar y coges el tapón tiene que ser de reserva o de crianza bueno pero si vos lo entendéis por qué tiene que ser de reserva o de crianza a partir de esa mesa son algo para hacer física pues hay que ver reserva o crianza entonces uno está aburrido y hace esto jugando a ver si me sale encima de una mesa dura voy a cambiar de tapón este mejor allá ahora no me sale los nervios veis que he dado la vuelta estoy poniendo la parte mojada la parte negra y la parte blanca a ver la diferencia entre ambas la parte humedecida la estoy poniendo para arriba y jugando encima de una mesa dura ¿veis que he dado la vuelta ahora? ahora no sobre todo cuando está recién descorchado esto lleva ya mucho tiempo tengo uno que está mumificado que ha conservado las propiedades desde hace ya varios bastante tiempo pero a ver da la vuelta como un ¡ah! maravilloso pasa la parte ahora no la parte húmeda hacia arriba ahora pongo la parte húmeda hacia abajo la parte seca hacia arriba le doy por mucho que le dé no da la vuelta ¿sabéis a qué se debe? la diferente localización del centro de masa hace que con la parte húmeda hacia arriba un tapón de crianza o sea la reserva ha estado mucho tiempo humedecido se ha quedado muy mojado por arriba tiene su centro de masa más alto porque cuando lo pongo así este tapón por la parte húmeda para arriba tiene más energía potencial gravitatoria que el mismo tapón por la parte húmeda para abajo y entonces si tiene más energía potencial gravitatoria pues la aprovecha rebota y da la vuelta ¿de acuerdo? es una cosa que además lo traigo bien en una película que lo hacen no sé si esta de Peter Pan o algo de eso ¿eh? ¿una de Peter Pan? ¿cómo? descubriendo un pajamán me dice por aquí delante mi hija ¿eh? el aguantarse la cuchara una nariz así es relacionadamente incluso hablando para la autoestima andar en línea recta los modelos ¿no? la gente se pone nerviosa y empieza así pero la cara que tiene satisfacción cuando dice ¡ay! me sale, me sale y va andando así ¿eh? y hablar al dar dos o tres minutos así podría hacerse lo que pasa que estoy hablando como así es mucho más fácil así así es trivial así es trivial así es trivial guerrero ¿no? de estos de rollo pero así es trivial ¿eh? luego hay variantes y esta es relativamente sencilla también ¿eh? esta también más fácil la primera la más difícil la que tengo la cuchara la parte cóncava ahí delante delante y luego con la que me dijeron mis hijas cuando hacía tiempo cuando lo hacía los niños experimentan ¿eh? con ellas que tienen la primera que yo o yo hoy que me he afeitado es así no sé parece un ejercicio con la barba esta ¿de acuerdo? pasa que aquí al mover la barbilla parece que la barba se me cae ¿por qué se mantiene tan bien? se mantiene tan bien por dos cosas una porque el centro de masa de la cuchara tiene que estar en línea con la base de apoyo la cuchara tiene su centro de masa más o menos más bien cerca de este lado que cerca de este porque toda la masa de la cuchara está aquí y un poquito por debajo de esta curvatura por aquí debajo está el centro de masa entonces si yo me lo pongo así tengo el centro de masa casi casi debajo un poquito de la piel ¿vale? debajo de la piel entonces está el centro de masa debajo de la base de apoyo también hay fricción la fricción es muy importante porque afortunadamente hay fricción si no yo estaría todo el rato así caminando no avanzaría los pies aquí también hay fricción por eso me he quitado el sudor ¿eh? y entonces se bala para abajo porque hay una componente de la fuerza es ir a descomponer la fuerza peso que se descompone el rato de la nariz así es más difícil porque el centro de masa de aquí está donde tengo el alguero intenta estar bueno donde intento tener el dedo y eso intenta estar debajo de mi nariz casi la puntita y eso es más difícil ¿eh? y además va rebalando más bueno pues a ver qué es lo que se hace limpiar el pulón, el sudor la grasa y echar un poquito de vago que el vago contribuye a que haya fricción ¿eh? entonces aguanta la galería pero bueno son trucos y sobre todo es cuestión de autoconfianza normalmente uno contropone se cree que se le va a caer y hace así y lo que hace es tirarla cuchara grande o cuchara pequeña no depende del tipo de cuchara no depende del tipo de nariz normalmente conviene que la cuchara sea de tipo pesada yo tengo unas baratas de estas de toda ventaduros que son martelarón y esas no son muy buenas porque no tienen mucha masa falta mucha masa un poco pasarse para la forma de nariz hace falta mucha masa para que si hay mucha masa hay mucha componente de la fuerza perpendicular a la superficie y hay más fricción porque la fricción depende de la naturaleza de la superficie en contacto y también depende de la fuerza que se ejerce en esa superficie entonces esta cucharita de café y uno podría ponerse otro cuerpo bueno estos están en los que los americanos lo hacen mucho en sus festivales de científicos eso de juntarse los científicos a hacer el payaso es una profesión muy linda la del payaso quizás es el payasario ojalá pudiéramos hacer el payasador tanto día uy me hace falta dos huevos uno crudo y el otro cocido hasta allá de parlo pero como he visto aquí mis cartas es jugar las cartas y bueno por las cartas y la típica experiencia de sobremesa es pegar un tirón al mantel yo no sé que dejar el mantel en sus sitios o lo habéis visto se puede hacer y ahí hace falta también cierta sangre fría hacer las cosas gracia yo no sé me lo acaban de decir pero no he ido nada no he ido nada uno es el duro y otro es el blando no he ido nada ahora lo usaría que te empiezo con el mantel yo voy a hacer la experiencia del mantel de llevar en el bolsillo es una moneda antes con las de mente duros lo hacía yo bastante bien ahora ha cambiado la de los euros de hecho me gusta más esta que es así dorada esta que es coleccionista de primera colección que da en el país cuando colecciono todas las monedas la primera que es gratis una baraja o una tarjeta de visita esta que lleva en el bolsillo un agente pero una baraja un IT entonces esto sería la mesa volvemos el diseño italiano de nuestra pata el diseño nacional de tres patas diseño italiano el mantel y los cubiertos ¿de acuerdo? y después la moneda de los euros repito mesa una pata mantel y cubierto ya da el golpe seco que tiene que dejar los cubiertos encima de la mesa y el mantel fuera en lugar de tirar para ahí voy a dar un golpe dejándolo para afuera ¿de acuerdo? el golpe va a ser expulsando el mantel no lo voy a pegar así porque si lo pegara así el mantel subiría o bajaría entonces la moneda se iría a carajo y tiene que ser un golpe seco porque si le doy un golpe con despacio con miedo despacio lo que vamos a hacer la moneda entonces tiene que ser un golpe no 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 el rozamiento yo tengo que evitar que actúe porque a verla hayla hay que evitar que actúe mucho tiempo porque hay que crear un golpe seco para que sea un diferencial de tiempo hablo para la gente del gremio un tiempo infinitesimal la fuerza será que sea pero un tiempo infinitesimal la se nota y luego la superficie si la hago con papel de lija pues no puede ser de poca fricción ¿de acuerdo? sigo con la ah esto no sé si lo habéis visto es una cerveza ¿eh? no me la voy a ver porque está caliente y tengo el estómago con poca humidad pero con la cerveza tengo que hacer cosas antes de abrirla luego la vi pero esto no estaba en el guión ¿eh? fijaros que bien se aguanta es la misma historia es la misma historia que esta casi 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 es el centro de masa de la cerveza ¿dónde está? pues el centro de masa de la cerveza está más o menos por aquí por el centro de por aquí por aquí debe estar porque la pieza esa ¿eh? y está en línea con la base de apoyo del del abridor ¿eh? la voy a abrir y abriendo la cerveza no voy a tomar uno observa ¿veis las burbujitas? no ahora no a lo mejor no porque no estamos un poquito lejos pero se deberían ver las burbujitas voy a poner la cerveza en un vaso bueno una copa que había copas por ahí esta copa cuidado ¿cómo? ¿cómo? a mí se me ocurre que va mucha si os fijáis en las burbujas de la cerveza no las de arriba las que suben bueno no lo habéis de lejos porque está muy lejos pero si la habéis observado y eso lo invita a observar la cerveza cuando o el cava el champaño o la coca cola pero normalmente la cerveza y el cava se ve muy bien es el tamaño de las burbujas donde son más grandes abajo o arriba si sois observadores si no sabéis la respuesta lo dejéis para que observéis y arriba son más grandes entonces la respuesta ¿sabéis por qué es? la plausible no es la correcta pero cada vez diga la plausible porque son más grandes arriba que abajo las burbujitas abajo son así según van subiendo las burbujitas ahora son más grandes en la plausible es la incorrecta pero de final la plausible es la que ha dicho por aquí por el fondo la presión abajo es mayor porque tiene más capa es como cuando nos sumergimos tenemos mal es incorrecta pero bueno hay que decirla para equivocarse porque cuando nos sumergimos notamos la presión del agua en nuestras orejas y en nuestros oídos perdón en nuestros tímpanos y nos molesta pues al sumergirse dice algo está más abajo más presión del líquido que tiene arriba la burbujita más pequeñita que sube ahí me oprime menos y más grande es plausible pero no es cierta cuando me dice 15 centímetros no explica que triplique o limplique el radio la explicación es porque según va subiendo la burbujita pequeñita lo que hay de gas carbónico absorbido alrededor se va nucleando la pequeñita la recogiendo es como una bola de nieve el efecto bola de nieve va subiendo y se van a ver y van a subir los franceses se gastan un montón de dinero estudiando el caba y forman burbujas y todo eso se hacen estudios científicos sobre este tipo de cosas así que cuando abráis una botella de cerveza fijaos el tamaño de las burbujas y muchas más cosas que prácticas de la cerveza pero fijaos el tamaño de las burbujas y veréis que la diferencia de altura 15 centímetros nos explica el tamaño tan diferente de radio aquí tengo esto que no sé ya si funciona o no esto es gaseosa y lo que voy a dejar es que hay un poquito de chocolate que tengo por aquí a ver si funciona he pedido pasas de aquí de Málaga que a ver las hay y con pasas se le voy a hacer pero no va a salir con las pasas con trocitos de chocolate y con gaseosa voy a dejar no sé si se pone gaseosa nueva hay que cambiar de gaseosa ¿eh? disculpadme quedan 25 minutos según mi reloj y creo que voy bien de tiempo entonces dejo caer en la gaseosa la la pincecita de chocolate es pequeñita a ver que pasa vamos a olvidarnos de ella un rato y hablando de olvidarnos de ella voy a poner en marcha una cosa que también tenemos que olvidarnos de ella en un rato observar lo que le pasa al chocolate un corcho dos pinchitos morunos o dos palillos redondos si queréis un pinchito moruno y dos velas aquí le he puesto un poquito de plastilina porque si no una esta estaría muy baja pero da igual me he dedicado a cortar esta y tendríamos la misma situación dos velas el equilibrio cosa que está todo encima de una mesa de comida el chocolate es un o no agua el chocolate es otro me he echado tres algunos algunos tienen que subir bueno ya dejas tu quito esto yo no lo toco fijaos está quieto está quieto bueno ahora voy hablando otras cosas a ver si el chocolate este sube o no sube no esto es porque el chocolate es rebelde se había desgrabado ya la gaseosa bueno vamos a yo sigo ¿cómo lo sabemos? pelando pelándolo ¿no? ¿no ha subido? ¿se mueve el huevo? no ¿no? no lo toco bajo control ¿qué pasa aquí? a ver ¿qué mueve la historia? ¿qué pasa? sí no sé cuál es el duro o el crudo una forma de saberlo es haciéndolo girar sobre la mesa otras sacudiendolo para ver ¿vale? voy a hacerlo girar ¿cuál es el crudo? ¿cuál es el crudo? ¿lo sabéis o no? este es el crudo pero entre otras cosas el crudo aparte porque gira más lentamente porque tiene dentro la yema y la clara y están líquidos y no va todo a una aparte el crudo fijaros se reconoce también muy bien por esto lo paro y sigue es porque la yema dentro sigue girando y yo exteriormente lo he parado pero el crudo el duro lo paro vaya estoy en mala situación el crudo otra forma de reconocerlo bueno ya ya tenemos el crudo identificado yo me he traído una alternativa digo el crudo duro mira, ha subido, ha subido, ha subido ha subido y ha bajado ¿habéis visto a alguien? sí, sí tú, él lo ha grabado los que tiene se la lleva como un frotador las burbujas le hacen subir cuando llegan las burbujas de arriba se liberan al aire y el frotador es más denso y se la vuelan para abajo y cuando está abajo se carga de burbujas de esos bonitos y sube así es como las aspirinas pasan una vez un tipo de cosas ¿está arriba o no? ah no la ilusión bueno, el duro a ver si hoy doy la historia del huevo de Colón de poner un huevo de vertical de punta encima de una mesa atribuida a Colón pero en fin podía ser cualquiera de hecho no es Colón el protagonista hay muchos cada país o cada cultural dice que salen los suyos la idea de eso de que eso es como el huevo de Colón es como una cosa tan obvia tan obvia tan obvia que nadie se ha roto hasta comenzar porque fue un golpe la historia de Colón es pegarle un golpe y poner el huevo de punta hay otra forma de ponerlo de punta que es esta haciéndolo girar se va a quedar yo lo hago girar así el duro se va a quedar así bueno, miento se va a quedar así aquí tengo de madera de estos de zurcir que es más no sé si se cayera pero vamos a ver ¿lo veis? se queda de punta de categoría este es el duro hay otra forma de ponerle punta el blando no lo he hecho no sé si me saldrá pero lo digo como se hace para hacerlo con paciencia el blando hay una forma de ponerlo de punta no rompiéndolo voy a intentar hacerlo y explicarlo a ver si me sale he dado una sacudida fuerte para que la yema para que la yema baje entonces hay que dar una sacudida fuerte no sé si me saldrá y entonces con paciencia este es el crudo el blando digo se nota como que se hubiera roto conviene que que haya una superficie más tipo papel o como si fuera una cosa así de tela a ver si hubiera algo porque claro te ponen lo justo de punta lo dejo último intento mirad las velas mirad las velas mirad las velas yo no la siento que ya no me miras mirad las velas mirad las velas yo no te tengo con esto un ratito y ya ¡Eh! 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 Una salida fuerte La superficie es mejor que sea esa de fieltro, de mantel pero cuando mueve un poquito se cae, ¿eh? El crudo se transforma, hay muchas formas, la verdad es que luego hay una forma que es vaciarlo con un poquito de alfiler, vaciarlo, sacarle todo lo derecho. Que se quede pegado, ¿no? Tocara un poquito, pero cuando se quede pegado por peligro de que se pegue un poco ¿Por qué creéis que cada vez oscila con mayor amplitud? Porque eso estaba quieto y a lo mejor no se sabe así Pues apagarlo, lo apagamos ¿Eh? ¿Por qué creéis que se han puesto a oscilar cada vez con mayor amplitud? Primero con poquita, luego con mayor caer Se llama para arriba y quema más aquí, y entonces este pierde más cera que este, y se inclina hacia aquí y luego se inclina este, pero eso explicaré una inflación poquita pero la sucesión de las poquitas, justo con la frecuencia, con el periodo del sistema, hace que sea un movimiento resonante Un movimiento resonante es con poca acción externa o con poca acción sobre el sistema cada vez se tiene mayor amplitud. Los columpios de un niño pequeño como de 5 o 6 años El arroz estaba por ahí, pero no veo la lata de arroz la... esto de arroz, la... la funda de arroz, la... como digo la... la bolsa, pero da igual es para demostrar que es arroz de... comprado por la gente del Centro Principia a petición mía, lo que se hace es coge una botellita de gaseosa peñita las botellitas de gaseosa peñita son cabulosas, eh se llena de arroz, no lo voy a hacer porque pierdo el tiempo y ya la tenga llena de arroz se llena de arroz, se le da un par de sacudidas se hace un poquito y cojo un palillo chino y lo clavo y ¿qué pasa? ¿eh? 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 pero... pero se suelta yo voy a hacer que se sueltea ¡ey! se caía, eh por su lado, no debajo ¿lo clavo otra vez? ¿no? mi hija no quiere agarra pero... así así, así ¿eh? no, no sé, eh se cae si se gira como se dice en los libros de teoría que no debe salir de las algas movilizas girando cosa que no sé si eres que te lo habéis hecho pero... para salir de las algas movilizas debe girar no, no bueno y ¿por qué se mantiene apretado? es arroz esto es un medio granular los medio granulares son un tema de estudio en física y el sistema complejo de primer orden muy complicado en medio granular la presión que se ejerce de un grano al otro se la van ejerciendo y presionan a... si me este presionan así pero... de presión pero... presionan pero cosas de cizalla dura de giro fuerzas así eso no, no... así que un golpe seco con arena también se puede hacer con sal también pero con arroz queda bastante bonito esto antes de preparar la comida ¿de acuerdo? en un momento dado entonces una lata de galletas yo la puedo poner me he traído esto por hacer una especie de por hacer una especie de de cuesta de rampa y entonces lo que voy a hacer es preguntar si dejo la lata de galletas aquí caerá o subirá caerá 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 no sé si veis me he puesto pilas o cualquier cosa esa pila ¿qué? esa pila esa pila esa pila esa pila pero es un castada entonces el centro de ma... ya lo tengo marcado os voy a dejar así en un sitio para que aparente si te pone aparente de equilibrio mucha, mucha más ahí que la entrada bien, como veis se puede hacer muchísimas cosas con materiales cotidianos materiales caseros y una de las cosas que se pueden hacer es... tengo yo por aquí una botella un juego típico de... de... también de sobremesa es con un vasito con agua y un naipe yo el naipe no lo voy a mojar porque me sirve para otras cosas y un vasito con agua y esta hojita va a hacer el papel de naipe ¿de acuerdo? entonces yo esto se lo pongo aquí ahí se lo pongo aquí y le doy la vuelta ¿qué pasa? se ha cargado se ha cargado espera, eh... está encima de la tecera ¿eh? he puesto la tecera porque las moscas es que... es que se ha mojado el papel antes, eh esperadme tengo uno que es más seguro es que cuando muevo mucho la mano ya se aguanta perfectamente la presión atmosférica la presión atmosférica la presión atmosférica aguanta muy bien el papel porque sobre el papel está actuando la fuerza de la persona atmosférica por abajo también por arriba pero digamos lo que es el círculo del vasito la presión atmosférica por abajo del círculo y por encima la presión de la columna de agua y la presión del aire que hay aquí que no es... este aire no está la presión atmosférica hay un equipo polaco de... 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 de ping-pong que lo... hicieron una partida de ping-pong y había al lado dos campeones mundiales de ping-pong polacos y al lado dos profesores de física explicando los movimientos que tenía que ver el ping-pong con la física y a la gente luego le regalaron pelotitas de estas en ese congreso que fui y es una botella llena de agua le voy a dar la vuelta a ver si se ve bien lo de physics para que se pueda grabar a ver le doy la vuelta a ver si se aguanta eh a ver esto tiene que ver de ping-pong o de ping-pong porque se trata más de bien si quieren ver aquí pone physics on stage aquí ponía física in seme en polaco ahora que está tan de moda el arco polaca eh y por el otro lado pues physics on stage que es una llamada que la física sale a la escena para que salís del armario vamos en términos también nosotros sería bueno antes de eso antes de eso ¿se puede preguntar? sí claro oílo oílo el ruido cada vez va con mayor frecuencia la clara va más deprisa cada vez gira más deprisa ¿no? cada vez gira más deprisa ¿sabes por qué cada vez gira más deprisa? ¿sabes por qué gira? conservación de energía inicialmente el plato tenía esta energía potencial gravitatoria y según pasa el tiempo tiene esta, 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 esta algo tiene que compensar la energía perdida potencial gravitatoria la cinética de rotación eso es un disco de Euler Euler el disco que se vende en muchas jugueterías así en plan muy bonito ¿no? se pierde algo por fricción pero la, el aumento de frecuencia de la mayor velocidad es gana velocidad energía cinética a costa de perder energía potencial gravitatoria ¿eh? un plato de calceo cualquier cosa y aquí voy a hacerle un nudo a este globo ¿eh? yo no lo he tocado un globo de principia y espero que salga bien tiene truco con todo con firma de esto ¿eh? le doy una sacudida le doy una sacudida le doy una sacudida pero sabemos a ver qué pasa ¿eh? y yo he sido lo mío que tengo se viene a hinchar pero mientras se hincha el globo no sé el tiempo que tardará espero que lo reviente esta es nuestra experiencia típica de sobremesa un plato, una vela un vaso bonito un vaso de whisky de esos que llaman no sé por qué llaman de whisky los de tubo porque normalmente en las películas americanas los whisky te lo sirven en taponcito porque es carísimo te hace el vaso de tubo y esto pues una botella italiana de vino que realmente son muy bonitas ¿eh? un poquito de agua y aquí he puesto agua colorida para que se vea de lejos ¿de acuerdo? entonces yo voy a tapar esto tiene agua el plato los de arriba quizá lo vean bien o no y la vela y el... 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 esto lo llaman... ¿cómo lo llaman los intequenos? no... ¿qué? no sé qué... ¿cómo? bueno, lo tapo ¿eh? voy a tapar lo digo por el... lo tapo ¿vale? que no quiero que se apague la vela observa lo que le pasa... ¡ay! no... se ha apagado un poquito antes de hora pero... ah no... se ha apagado me he entretenido mirando mal de la cuenta ha subido un poquito el agua pero no tanto como quería voy a hacerlo otra vez ¿eh? no habéis visto nada si fuera esto... si fuera en estudio se grabaría... el vaso... sin tocarlo... sin tocarlo... ¿tú? ella dice que sabe... ¿por ahí sabe está bien? sin tocarlo... ¿de vidrio? ¿este? si lo coge... si lo coge... y tu cuerpo le da calor... y hace que... el aire caliente... hace que... esta es buena... esta no la sabía yo... es correcta... es correcta... lo que no sé... habría que esperar mucho tiempo... o saltaría suficiente... o sea... en este caso... creo que costaría... porque hay mucha altura... hay otra que también... esa... la apuntaré en el repertorio... porque no la conocía... debería estar un poco más encima... ¿eh? ¿lo has improvisado? lo tenías ya... venga... espera... ahí no hay... espera... 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 es que apretó... es que apretó a mí... se hacía... he hecho para... y así... mira... un planto así... eh... que sería algo parecido... a lo del de... de barras... eh... él dice... por aquí el aire va más deprisa... porque tú lo que dices es... meter... arriba... y la atmosférica de aquí dentro lo saca... yo insisto... que esa no me gusta... es... soplas... el aire... se fricciona con esto... y se desvía para abajo... y entonces... la pelota... pero insisto... que son... eso se está hinchando... uno mucho... pero... se está hinchando... eh... pero... venga esto... yo lo cierro ya... que si no... no puedo tener demasiado aquí... que con la velita... ahora... ahora sí que va a subir... cada vez me entretiene hablando... ¿veis como sube? el color rojo... ay... que bonito... vale... es que se ve bien... eh... la explicación incorrecta... la explicación incorrecta... la explicación incorrecta... y... no estoy intentando cargarme nada... ni nadie... esto lo que pasa es que me he tomado la molestia de leerlo... y hay gente... que lo ha explicado antes que yo bien... la explicación incorrecta sabe que se consume el oxígeno... por lo tanto... desaparece un gas... no... se consume el oxígeno... pero aparecen otros... entonces... en cuestión de moles... se conserva... la explicación correcta es... el gas calentito... que yo lo he tenido un ratito hablando... el gas calentito está... más expandido... y cuando lo mojo... se apaga la vieda... se apaga el calor... y mojado... el gas calentito debe estar calentito... se descalienta... se enfría... entonces... eh... esa es más correcta... ¿de acuerdo? eh... sigo... y ya... agua... y ketchup... pero un ketchup muy obediente... mirad... un buzo... sube para arriba... no está trucado... eh... quieto... yo quiero ahí... pues baja... sube... quieto... hay que probar... pásalo por ahí... es... se llama buzo cartesiano... o... buzo de descartes... no porque... descartes... decartes... francés... filósofos científicos... francés de inventara... sino porque es una explicación posible... y... también se llama... lulión... del latín lupus... jugar... y... y la explicación es... también se puede hacer con una bolita de papel de aluminio... que no sé si tengo yo por ahí... aquí he visto antes... ¿tenéis papel de aluminio? aprieto la bolita de papel de aluminio... el tamaño... el tamaño... el tamaño... el tamaño... el albanzo... el tamaño garbanzo... lo aprieto... el aluminio debe ser más... debe no... es más denso que el agua... o sea... viene el son de aluminio... mayoritariamente se hunde... entonces... se lo dejo caer... la primera... no se hunde... está arriba... no sé si lo veis... si lo veis... si no lo paso ahora... no se hunde entonces... no se hunde... ¡qué malo! ¡ay sí! ¿lo veis sabe que se hunde? ¿eh? no... entonces... ¿por qué no se hunde? ¡uy! vale... se ha hundido... pero es que... si alguien ha sido observadora... ¿sabes por qué se ha hundido? se ha escapado una burbuja... se ha escapado una burbuja... por el principio... de la hidrostática... la presión fundamental de la hidrostática... la presión de arriba... ha aumentado... porque se ha confluido el aire... ha aumentado esa presión del aire... si todas no funcionan... pues... o... si se hunde demasiado... lo cortáis un poquito... o si flota demasiado... le añadís un poquito de astrés... esa está... la trajo mi hija... de una... no sé dónde... y está sin tocar... ¿eh? o sea... no está trucada... ¿sabes cómo se puede calentar agua? ¿al microondas? no... estamos en... no nos levantamos la mesa... casi para nada... ¿se ve la llama o no se ve la llama? no... no... se apagáis la luz... o se me apagáis la luz... o se me apagáis la luz... se me apagáis para que se pueda ver algo... ¿lo veis? ahí lo voy a echar un poquito... sí... yo podría aburrirme... de estar aquí aguantando... 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 pero claro... tengo que hacer más cosas... ¿no? No se quema... no se quema... en todo caso es poner adentro al agua... hasta que el agua no llegue a su punto de ebullición, que es a 100 grados, y luego empezaría a hervir a 100 grados, eso es un cambio de fase, para pasar la temperatura de ignición del plástico, la del papel tampoco lo sé, pero hay una de las famosas, hasta que no se alcance el punto de ignición del plástico, no quemará. Pero antes de que se alcance el punto de ignición del plástico, está calentándose el agua, porque el plástico deja pasar relativamente bien el calor. O sea, el plástico deja pasar relativamente bien el calor. Relativamente bien. El agua absorbe el calor que da gusto. O sea, más que que da gusto es otra palabra. Necesita mucho calor para aumentar su temperatura, tiene una capacidad de energía muy alta. Entonces, necesita que le demos mucho calor para que cometa un grado. Otra vez mucho calor para cometa otro grado. Y así puede estar mucho rato hasta cometa 100 grados, y luego de que estén 100 grados. O sea que puedo calentar, y en los laboratorios se hacía con mucho papel, con esto de las magdalenas se puede hacer. Si queréis, una alternativa a esto es calentar arroz, si sustituyó el agua por el arroz, ¿qué pasaría? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Imagina lo que va a pasar. Se puede hacer con arena, pero por no irnos a la playa, si estuviéramos en un bar, sería con arena de almaceta o algo de eso, pero por no salir del ambiente de todo sobremesa. O sea, fijaos, voy a empezar a calentar. ¿Lo veis? Se quema, porque el arroz, aparte que tiene muchos huecos, y por ahí donde hay huecos no se absorbe el calor, el arroz. Pero ahora hay una variante de esto que es, he puesto vaso de agua, vaso de plástico, continente. Vaso de plástico, continente. Agua contenido, arroz contenido. Ahora voy a cambiar, sería un vaso de poliespan, que no hemos podido conseguir vaso de poliespan, y esta es la alternativa a un vaso de poliespan, las esto de colcho blanco de las... o sea, chichas, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner un poquito de agua en una esquinita del vaso de poliespan. Ahora, suponemos que es un vaso de poliespan, estoy poniendo agua, ¿eh? Y quiere ser el vaso, ¿qué pasa ahora si lo caliento? Ahora el continente es diferente, el continente es el mismo, ¿qué pasa? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Se está quemando. Ahora es, aunque el agua ella quisiera absorber mucho calor, el poliespan es corcho blanco, es no sé qué, y aire, 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 aire. Es un gran eslante, no deja pasar el calor, solo queda ahí, entonces, si hay que darse lo que da él, se quema. O sea, que con un elemento que es el vaso, de diferentes formas y diferentes contenidos, podemos ver cosas de conducción del calor y capacidad térmica de lo que hay dentro. Y dejadme que acabe, porque ya veo que es la hora y quiero hacer dos cositas para acabar. Una es una cosita que se puede hacer, lo tenía en una taza de loza, loza china, loza, no sé si era china o de cualquier familiar, las comidas familiares, y dice, oye, la taza más cara que tengas. ¿La veis? ¿Suena? Díselo, díselo, y luego el que dice un hilo de coser fuerte para que no se rompa y un palillo de chilo queda muy bien, ¿eh? El palillo de chilo es exótico. Pero dice, mira, ya, yo mira, ya, yo mira, abuelo. Es decir, que mire y haces esto. No le des tiempo a reaccionar con el tonal. ¿De acuerdo? Yo no he movido la mano. No he movido la mano. Otra vez, así suena de secar. ¿Eh? ¿Compraste una taza? Este es el ayudante de tipo pedagógico. Vaya, mora, me está ir dando. ¿O vas a ser voluntario para luego? ¿Tú te vas a levantar una silla? Sí. ¿O así? ¿Alga, cómo no? ¿Lo dejo caer? Huele a quemar el plástico ese malo, eh. Lo voy a dejar caer ya. Yo no muevo, este malo, mirad que no lo muevo. Si tienes una referencia detrás, yo no muevo nada. ¿De acuerdo? La aplicación es bonita, es muy bonita. Pero no tengo... Así, así. Eh, yo te pude poner el pie aquí para que no eches las piernas hacia atrás, ¿vale? Y ahora te pones enfadado, así, volteo enfadado para que no te apoyes en nada. Eh, y ahora intenta levantarte sin tocarme. Venga. Sin tocarme, y sienta. No, ponte de pie. Sí. No, los pies, que te mueve. Venga, levanta, que... Venga, los voy a dejar... Venga, los voy a dejar... Venga, te ponte así. No, sin tocarme, venga. No, está echando el cuerpo por delante, eh. Venga, intenta levantarte. Tengo poderes. No puede levantarse porque su centro de masa, cuando está sentado así, como estaría yo ahora, así, su centro de masa está más o menos por aquí. Veis, está con la columna vertical, lo tiene vertical. Los centro de masa están por aquí. Y para levantarse tiene que poner, o bien los pies hacia adentro, para que la base de apoyo coincida con la vertical del centro de masa, o bien echar el cuerpo hacia delante para que la vertical del centro de masa coincida con la base de apoyo. Y eso le estoy soplando, ¿no? Esto es una jarra que tiene truco, el gallega, y es tradición, es tradición artesanía gallega en el norte de España, en Cantabria también creo que la hay. Entonces tiene tres pitorrillos para beber. Eh, porque desde luego no se puede beber. No. Está limpia, eh, de verdad. Está limpia, eh, de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo una pajilla? ¿Puedes o no? No puedes. A ver, tú. No, tú esta. Diferente, espera, ponte aquí lo de la... En, ponte aquí un poquitín. Tú esta. Se te escapa algo, ¿no? A ver, tú esta. Tú no puedes, tú nada, ni puedes. Tú has tenido más suerte, se oye algo, a ver, intenta otra vez. Espera, espera, ¿puedes o no puedes? ¿Algo entra o aire entra o qué? Un poquito. Venga, intenta otra vez. Pero espera, piénsalo con... Venga, intenta, bebe ahora. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Eh? ¿Ahora sí antes? No, mirad, la explicación es esta. He abierto los tres pitorrillos, cuando chupan de uno, entra aire, lo que se dice habitualmente, entra aire. O sea, para que se chupen tiene que estar bien hecho el vacío. Porque uno no chupa, lo que hace es, uno hace el vacío, facial, y la persona que yo cuando he tapado, es cuando se bebe. Y es un juguete, uno juguete, una jarra, la verdad que es... Yo me la compré, cuando dice la Mili, hace tiempo, y yo no miento. Pero lo que dice, fijaos en el tipo la cara que tiene. No, no, no va de coña, ¿eh? No, no va de... Es Darwin, el alí del mono fue un avispado catalán, justo después de la teoría de la ciencia no miente, soy el mejor. La ciencia aparece en cualquier sitio, hasta la etiqueta alí del mono. Bueno, pues, en la ciencia hay muchas... Voy a acabar con otra cosa, después lo voy a mostrar. Si podéis apagar la luz, se verá más mejor. Venga. Como la... ¿Quién va a aguantar el de agua? ¿Quién va a aguantar el de tónica? Venga, pues, se diría, ¿eh? Uno, lo mezco por detrás, donde estoy ahí, tiene calor de tiempo. Se coge, ¿eh? Y está ahí. Espera, te echo un chorrito de tónica. ¿La veis? ¿Eh? ¿La veis la tónica? La tónica tiene quinina, que es un material, lo voy a tomar yo, ¿eh? Un material... ¿Fluorescente o florecente qué es? Florecente, florecente. Que absorbe luz ultravioleta, va de poca longitud de onda y la remite con más longitud de onda. Luz no visible, esta se llama luz negra, que apenas se ve, absorbe luz no visible. Se ve uno si ve. Esto es el efecto... El efecto de la tónica. Bueno, con esto ya hemos acabado. Que salga, si lo acercáis, lo oiréis. Pero hay otro, que sin tocarlo, es este. Sí, hay muchos, hay muchos, sin tocarlo, es este. Ah, pegándolo, sin cuando queda pegado. Pero el que me lo quería hacer a mí, era que le ayudo... Y esto le saltará. Cuando se libere la... Entonces, uno le ayudo, que se lo pone aquí, cae. En este cae mucho más lento, y en este, ni siquiera cae. Maravilla de la técnica, eh. Muchas gracias. ¿Qué se dice, Claudia? Está muy chulo. Nos hemos dado cuenta todos que no sabe soplar. O sea, que no sé por qué... Si te hace que hay que aclarar. Ahí, déjalo que haga. Ah, o sea, coge, ¿no? Me maté un certificado.